¿Quién te cantó esta canción? ¿Alguna vez alguien te cantó esta canción? Bien, a mí me la cantaba una abuela, una abuela postiza porque no tuve abuelos. Ella a mí me generaba mucho amor y cada vez que la escucho me representa a esta abuela. Bueno, micrófono. Ahí, acá, acá. Bien, ustedes cuando escucharon esta canción, ¿recordaron el juego? ¿Ustedes juegan? ¿Juegan hoy? ¿Juegan? Pero no hablo del juego con los niños, no hablo del juego con los nietos, no hablo del juego con sobrinos. Hablo de jugar, de jugar en serio, de jugar, de jugar como cuando éramos chicos. Te cuento. Yo, en mi casa, barrio, una casa grande. Vos entrabas a la casa y encontrabas un espejo 6x6. Al costado, una escalera corrediza. A la izquierda, la están viendo, ¿verdad? Bien. A la izquierda, así, 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 para arriba, 22 escalones. Era un foyer de teatro, no me digan. Yo entraba a esa casa y yo era parte de esa casa. Yo entraba a esa casa y yo era... Hoy lo pienso. Entonces yo, entre los 5 y los 9 años. Pollera. Era como muy insulsa. Segunda pollera. Un poco más voltada. Después, tercera pollera. Y estaba un poco mejor. Y por último me ponía una enagua de mi mamá. Divina. No me dieron que no. No había lógica en esa. No había lógica en el vestuario. No había forma de errarle con una enagua arriba. En la cabeza. Rulos. Qué feo el tema micro. Rulos. Esto es lo único ficticio que van a encontrar en mi cuerpo. Rulos. Encontraba un postizo de mi mamá, de mi hermano, así, me lo ponía. Yo lo único que quería tener era el pelo lacio. Robado rush rojo, por supuesto. Enagua, 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 enagua. Postizo. Lacio. Ya estaba inalentando la selfie. No me digan que no. Al costado, 22 escalones. En cada uno de los escalones había una muñeca. 22, ¿eh? 22 muñecas tenía. 22. Imagínate vos. La Marcela, la Clara, la Mónica, la Silvia, la Patricia, la enana, la gorda, la flaca. Y por último, al final, estaban esas que les había lavado la cabeza y que habían quedado con todos los pelos. Ellos van tipo chunqui. ¿Se acuerdan que les lavábamos la cabeza y que estaban con los pelos? Así no sé, son como las barbillas ahora que vos las podés lavar, lavar, lavar. Y qué divinas. Esas estaban en el Pullman. Yo, decididamente la actriz. Ellas, mi público. Les recitaba, les cantaba, les leía cualquier cosa, durara lo que durara. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, yo era inmensamente feliz. Ahora me pregunto, ¿no? Bajenme un poquito el volumen. Ahora me pregunto. ¿Era el legado jugar con muñecas? Yo era muy muñequera. ¿Viste? Muy muñequera. Pero yo quería ser madre. Queríamos ser madre. Buscábamos eso como un patrón cultural y que teníamos que jugar con las muñecas y cambiarlas para prepararnos a ser madre. No sé. Yo sé que estaba preparándome para la vida adulta. Yo sé que ese, ese iba a ser mi trabajo. Eso. ¿Quién dijo que crecer? ¿Quién dijo que crecer iba a ser dejar de jugar? ¿Quién dijo que ser adulto es dejar de jugar? Hoy juego igual. Cambié las muñecas por niños. Todos los días de mi vida, o al menos 20 veces al mes, 5 veces al mes, acá en la China, en la otra China y en la demás allá. Sigo jugando. Jugar. Es lo mejor que nos puede pasar. Pero jugar conectadas con el juego. Jugar, de jugar porque sí, no más. Saben cuando, como esa niña, esa niña que jugaba, ¿saben cuándo nos conectamos? Cuando nos conectamos con el cuerpo. Cuando nos conectamos desde las sensaciones. Cuando aparece esa niña, cuando vuelve a aparecer. Esa niña que callamos, 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 no es el momento, callate, no llore, no diga, no hable, no aparezca. Y aparece, ¿saben cuándo? Cuando entramos a un restaurante. O a la casa de un amigo. O cuando vamos a otro país, es muy normal. Entramos y de repente, vamos entrando, ¿no? Y de repente dices, flash. No sabés cómo explicar. ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor que sentís? Es el mismo olor del guiso que hacía tu abuela. Ese olor te trae el recuerdo de esa casa y ves a esa niña. De repente, entras a otro lugar y ves un cuadro. Y decís, ese cuadro lo tenía mi tía. Y tu tía en una de esas era un referente femenino. Entonces, entras a una tienda, ahí aparece la niña y ahí aparece la niña. Y ahí sigue apareciendo cuando entramos a una tienda, por ejemplo, y vemos una tela de margaritas o un estampado y decís, mi mamá tenía esa tela con ese delantal. Entonces, de repente, la ves a tu mamá. La ves a tu mamá haciendo tostadas. La ves a tu mamá poniéndole manteca. La ves. Y ahí, ahí chicas, ahí se nos atraventa algo acá que... Pareciera que no podemos tragar. Ahí, exactamente ahí, aparece la niña. Y sentís el olor de las tostadas y el olor al café con leche. Y ese afuera que de repente te paralizaba el juego. ¡A tomar la leche! Y volvés a sentir el olor de las tostadas porque las tostadas que te hacían tu mamá no te vuelven a salir a vos. Ni le salen a tu hermana, ni le salen a tu papá, ni le salen a nadie. Ese olor venía con amor, esa niña que juega, esa niña que jugaba sigue estando y esa niña que jugaba hoy sigue puchereando, sigue reclamando, sigue llorando. Pero nosotros podemos, de alguna forma, volverla a nosotros. Yo juego. ¿Pero saben dónde juego? Mirá, cuando armé esto, nunca pensé que acá iba a haber un piso damero. Fíjense en ese piso. Negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. Digo, bueno, ¿vieron que hay veredad así? Bueno, yo hay días que me levanto y digo, camino solo por las negras. Al otro día salgo y digo, camino solo por las blancas. ¿Qué me pintó? Estoy jugando, estoy saliendo de mí, estoy saliendo de la lógica. Salgan de la lógica. Hay días que me agarra la... Encima que en mi barrio no tengo cordón de la vereda, tengo que andar caminando así, por la cuneta. Entonces digo, voy a andar por el cordón de la vereda. Entonces camino por el cordón de la vereda. ¿Saben cuál es la prenda? No caerme. Y si me caigo del cordón, me tengo que ir a la mitad de la calle y pararme, porque esa es mi prenda. Porque la prenda me la pongo yo sola ahora. Imagínate a los vecinos que salgan y digan, ¿y esta loca qué hace acá? Entonces disimulo. Digo, ay, estoy buscando la llave. ¿Qué pasa? Y encima vienen camionetas, vienen autos. Y me río de mí misma, porque esa ridiculez es la que nos vuelve a traer la niña. Es la niña, es vulnerable, es la que nos dice todo el tiempo qué es lo que tenemos que hacer, ¿a qué vinimos? ¿Cuál es nuestra misión? Y no la escuchamos. Desde ese lugar la tenemos que escuchar. Desde el lugar del corazón, desde el lugar de la intuición. ¿Verdad o consecuencia? Hay muchas que se me están riendo acá. ¿Verdad o consecuencia? ¿Y dulce o trampa? ¿El que no se escondió sembró amor? ¿La farolera? ¿La rayuela? ¿Pisa-pizuela? ¿Al don pirulero? ¿Cada cual? ¿Quién es el que se escondió? ¿Y el que no? ¿La prenda tendrá? Esa prenda nos ponemos nosotros. Ahora no puedo. No es el momento. Tengo a los chicos chiquitos. No tengo quien me los cuide. No puedo dejarlo. No tengo capacidad para emprender. Nunca es el momento. Y siempre es el momento. Yo juego todos los días porque para mí trabajar es jugar. Y jugar es trabajar. No hay mejor cosa que darte cuenta que cuando te visionas en cada cosa que haces si volvés a ver tu producto, tu obra, tu edificio, tu costura, tu vestido, tu tejido, lo que sea, volvés a sentir algo acá. Y ahí está. Ese es el secreto. Ese es el secreto. La niña que quiso. Y la niña que quiere todavía. Escuchamos. Hoy, en vez de jugar a la escondida sola, jugué con 400. Y voy a contar, pero no voy a contar hasta 400. Es mucho. Nos vamos a aburrir. Es como en una obra de teatro, me dicen, 16 años van a estar sentados ahí al público. Es un chiste para que les pidieron las obras. Entonces ahora van a tener que ir a verme. Ahora van a tener que ir a ver la obra. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve días. El que no se escondió, se broma. Pero, ¿quién me salva? Yo. Yo las voy a salvar porque ninguna me levantó la mano. Piedra libre para todas las reinas. Ahora lo decimos todas juntas. Sí. Vamos, cierre. Un, dos, tres. Piedra libre para todas las reinas. Que se animen. Que salgan. Que vayan. Que creen. En ustedes. Vamos a terminar por último en un juego y en una canción. Van a poner los brazos como si acunaran a un bebé. ¿Vos sabés qué? Yo pedí luz en el escenario y de repente no puedo ver mucho los de atrás, pero espero que lo estén haciendo. Vamos a poner los brazos como... No se miren entre ustedes. Lo están haciendo todas. No se miren entre ustedes. Trampa. Yo las miro desde acá del escenario. Vamos a poner las manos así. Vamos. No vamos a acunar un bebé. Se llama trabajar con el objeto imaginario, pero no va a ser el objeto imaginario, sino que van a ser sus niñas. Las que tienen acá. Sus niños. Eso que reclaman. Mírenla. Mírenlo. Ahora van a cerrar los ojos. A su niña. Con ojos cerrados no me hagan trampa. No me hagan trampa, no me hagan trampa, no me hagan trampa. Gracias. Gracias.